Ellos fueron escogidos y separados por Dios para una misión especial. Pastorear, discipular, administrar y cumplir la misión. Y tienen la mayor alegría de su vida al ver el bautismo de nuevos conversos. Ancianos en misión movilizados para cumplir la gran comisión. Pastorear, discipular, administrar y cumplir la gran comisión. Nosotros los militares estamos entrenados a cumplir las órdenes. Y cuando me encontré con el Señor, tomé la decisión de obedecer sus órdenes primero. En el ejército encuentro una estrategia y para su estrategia tiene que ser una estructura. Estructurado. Tenemos la comandancia general, tenemos el batallón, tenemos las compañías y tenemos las secciones. Y al encontrarme con el Señor y estar en la iglesia, encuentro la misma estructura. La MICOP, para mí ahora, es la comandancia. El distrito misionero es el batallón. Mi iglesia es la compañía y los grupos pequeños o las unidades de acción de la escuela sabática son las secciones. Entonces, esa misma estructura llevo a la iglesia. Y ahí empezamos a organizarnos. Hoy yo soy el anciano de iglesia, soy la jefe de compañía y a mí me rinden cuenta las secciones, que son los grupos pequeños. Y yo doy cuenta al comandante, que es el pastor, y el pastor da cuenta a la MICOP, que es la comandancia. Es la misma estructura. Aquí hay varios soldados que tienen varias batallas juntamente conmigo. Y hay también nuevos cadetes que se han hecho presente a las filas de los soldados del Señor. Entonces, hermanos, queremos a los que ya sabemos, hermanos, queremos recordarles. Y a los que no sabemos, hermanos, vamos a prestar atención porque queremos ser un equipo, especialmente, hermanos, en las campañas, que estamos empezando con Semana Santa. Es importantísimo el grupo pequeño, la unidad en acción, porque es el elemento que está al frente de la batalla y debe estar bien entrenado. Y para que esté bien entrenado, tiene que haber ancianos preparados, entrenados. Este hombre es como un capitán de compañía. El capitán de compañía es un comando. A él le dan la misión. Y él, entrenado, ese entrenamiento lo pasa a sus soldados, a su sección. Y él no dice, hagan, sino dice, vamos a hacer. Seguidme, es el lema. Yo decía que esto no es locura de nadie, este es el plan de Dios. Amén. Muy bien, hermano Alamiro, pero ¿cuándo vamos a iniciar? ¿Y cómo van a ser los planes dentro del grupo pequeño? Es ahorita, acá, a través de las parejas discipuladoras. ¿Por qué? Porque quien suda en tiempo de paz, no sangre en tiempo de guerra. Así que, hermanos, es ahora que empezamos a trabajar, mirando a Semana Santa. Gracias a Dios, la iglesia del retablo siempre ha trabajado en grupos pequeños. Y el resultado de los grupos pequeños, nosotros tenemos cuatro iglesias. En el distrito, yo recuerdo que empezamos con seis grupos, llegamos a tener 176 grupos, y ahí es cuando se divide Comas en tres distritos, Coyique, Comas y Santa Luz Mila. El grupo pequeño es un elemento explosivo en lo que es ganancia de armas. Pero el secreto es no sacar la misión del grupo pequeño. En el grupo pequeño nos reunimos exclusivamente para hacer la estrategia de la misión. Luego leemos la palabra de Dios, luego confraternizamos, a veces nos tomamos un lonchecito. Pero la visión, el objetivo, ¿a dónde apunto? Es multiplicarnos. Nos estamos organizando para hacer nuestra semana y necesitamos elegir un lugar, porque ya tenemos que estar preparados para la Semana Santa. ¿Qué lugar podría ser? Hermanos, ¿qué le parece si vamos a los condominios del retablo? Yo creo que ahí siempre fue nuestro sueño predicar la palabra de Dios. Sí, hermano Leonardo, en ese sitio hay mucha gente sediente a la palabra de Dios. Me gustan esos planes, hermano. Pero recuerden que después de Semana Santa, nuestro grupo tiene que proyectarse a dividirse para formar nuevos grupos pequeños, nuevas iglesias. ¿Están de acuerdo? Sí, hermano. Yo tengo 32 años al servicio de Dios. Y desde que me bauticé, siempre estoy involucrado en la misión. En todas las campañas, especialmente en la campaña de Semana Santa, preparo los grupos pequeños, las unidades de acción, porque para mí, como anciano de iglesia, estar vivo espiritualmente es estar involucrado en la misión. Es por eso, querido hermano, querido anciano, tal vez personalmente no te conozca, pero desde aquí te motivo, te desafío a que tú también puedas organizarte, prepararte, armar tu grupo pequeño y estar listo para servir a Dios. Hoy se acerca Semana Santa, luego vendrán otras campañas. Tú tendrás un equipo preparado y entrenado para llevar el mensaje de nuestro Dios. El mensaje del General de los Generales, que es nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo. Que Dios te bendiga.